Creo que uno de los obstáculos que uno más encuentra es que siempre piensan de que uno se conforma con cualquier cosa, ¿no? Y siempre es como, oh, pues son latinos, no importa. O son inmigrantes, está bien, sí, eso está mal. Un ejemplo a lo mejor es pequeño, pero por ejemplo, en el edificio donde yo trabajo están los baños de los janitors, ¿verdad? Y están los baños de otro tipo de empleados, que a lo mejor son los securities o son los ingenieros del edificio. Cuando uno entraba al baño de los ingenieros, todo está muy bien, todo tienen agua, tienen servilletas, los dispensadores de jabón están bien. Uno entra al baño de los janitors, no sirven varias cosas del agua, está quebradas muchas cosas, varios sanitarios no bajan el agua. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no? ¿Cómo suprimos hasta ese tipo de discriminación? De que para nosotros nada debería estar funcionando, ¿verdad? Pero para las otras personas que a lo mejor son más anglosajones, son más americanos, todo debe estar bien porque ellos sí se van a quejar, ¿verdad? Entonces cuando nos tratan diferente, es cuando si damos el mismo tipo de trabajo, ¿por qué nos tienen que tratar diferente? Gracias. Gracias.